Contra nosotros, Supreme, ¿y qué? ¿Vos querés jugar, Supreme? ¿Con quién querés jugar? ¿Con Cassie? No, no, le jugamos, boludo. ¿Con quién querés jugar, Supreme, vos? ¿Qué piensas? Que no tengo huevos, papu. Me la van, con papu. Me la van. ¿Con qué es el por último? ¿Con quién querés jugar, vos, Supreme? ¿Con Cassie? No, si querés que te rompamos el ojete, te rompamos el ojete. Yo lo hago a ti, bueno, dale, dale. Bueno, la verdad que nos rompieron el ojete, boludo. Estos uruguayos de mierda nos rompieron el culo. Montevideños, ahora que son de pueblo.